Janet Wallman sufrió grave accidente laboral y debió ser intervenida de urgencia. La actriz contó a sus seguidores lo que ocurrió con un tubo, preocupando a sus seguidores por los morados que quedaron en su rostro. Ninguna persona es ajena a sufrir un accidente laboral independientemente del trabajo que realice. Este fue el caso de Janet Wallman, que recientemente compartió en sus redes sociales una anécdota que le ocurrió mientras hacía unas actividades propias de su profesión como actriz sobre las tablas. La presentadora apareció en sus redes sociales visiblemente aporreada con moretones en su cara, generando preocupación. Cabe destacar que aunque no entregó mayores detalles, reveló que lo más grave fue una fractura que sufrió en su nariz, por lo que debió ser intervenida quirúrgicamente de urgencia. Esto fue un pequeño accidente que tuve en la última función del musical Mamma Mía, no me hice ningún rejuvenecimiento facial, como dicen las páginas de Chismes, me siento bien, estoy regia, estoy perfecta, sin dolores, indicó Wallman a través de sus historias de Instagram. Según indicó la también presentadora de televisión, presentó algunas fracturas en la nariz, por lo que le hicieron una pequeña reconstrucción porque se me rompió el cartílago y el hueco era de adentro hacia afuera, completico. También confesó que su salud no se vio comprometida en ningún momento, fueron heridas de guerra por su labor en teatro. En otra de las imágenes que compartió Wallman en sus redes sociales, se puede ver un hematoma en su nariz y aseguró que cuando esté bien, realizará una transmisión en vivo para contar a detalle todo lo que ocurrió. Los seguidores de la actriz no tardaron en reaccionar a las declaraciones sobre su accidente, quienes expresaron a través de mensajes en redes sociales sus mejores deseos para obtener una pronta recuperación. Finalmente, en sus historias de Instagram, ha posteado cómo son las visitas al médico y las indicaciones que entregaron los especialistas.